Y ahora, después de estos inspiradores premios, nos adentraremos en la última parada antes de saborear el aperitivo. Vamos a explorar cómo hacer de nuestra comida una experiencia especial, donde cada bocado se convierte en un deleite consciente. Se imaginan disfrutando plenamente del sabor y sensación que nos brinda la comida. Para guiarnos en esta experiencia, contamos con la sabiduría de una experta en alimentación consciente. Ella es graduada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, México, con un máster en Nutrición y Metabolismo por la Universidad de Córdoba, España. Y un doctorado cum laude en Biociencias por la misma universidad, Convención Internacional. Además, es autora de publicaciones de alto impacto en revistas internacionales de nutrición clínica y bromatología. Les invitamos a recibir con un fuerte aplauso a Doña Aurora Iturbide. Hola, buenas noches. Muchas gracias a la Casa de Pasarón y especialmente a Susana por esta invitación en esta ocasión tan especial. Es un orgullo estar aquí presente con ustedes. Y bueno, quiero hablarles de un tema que es a la vez de que muy sencillo, muy importante, sobre todo en estos días, estos tiempos que pasan o corren, como lo mencionó Susana anteriormente, en estos en que toda la vida va de lo rápido a lo inmediato, en compras en un clic, la fast fashion, moda rápida, inmediatez. En estos tiempos que cada vez se hace más fácil y más necesario, lo que viene muy de acuerdo al eslogan de aquí de Susana, de slow con flow, pues justo al slow living, slow food y también el mindfulness. No sé si aquí alguien está familiarizado con el tema. Levante la mano. Bueno, sí, que no me sorprende que, aunque sea una palabra que hemos un poco adquirido del idioma inglés, pues cada vez está un poco más resonando, porque cada vez nos hace más falta, nos hace más falta traerlo. Pero ¿de qué va? ¿De qué se trata? Pues el mindfulness se trata, sería como la atención plena, la atención consciente. Y dirán, bueno, ¿y qué nos viene a hablar una nutricionista de atención consciente? Bueno, pues realmente porque este tema se aplica y se puede y se debería aplicar a la alimentación también. Entonces, por eso estoy en este día aquí, en este momento para hablar de cómo hacer consciente, aterrizar, aterrizar y estar en sintonía con nuestros sentimientos, con nuestras sensaciones y qué mejor manera de entenderlo que poniéndolo en práctica. Entonces, les van a distribuir unos antifases para poner a hacer un ejercicio para aterrizar y respirar, una práctica de respiración consciente. Entonces, ahora que los tengan, les pediré que por favor se los pongan, se sienten un poco rectos, con las rodillas cómodamente, los pies en el suelo, bien haciendo grounding, como le dirían ahora con el término de moda. Y bueno, una vez que ya los tengan, se ponen el antifaz, se ponen rectos, cómodamente, espalda un poco estirada y vamos a empezar por hacer unas respiraciones. Entonces, van a ser respiraciones que tratemos de llenar bien todos nuestros pulmones, nos relajamos y a la hora de exhalar vamos a hacerlo de manera lenta, ¿vale? Entonces, ya conforme vayan pudiendo y luego las manos van sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. En algún momento durante la charla les colocaremos un objeto en una de las palmas de la mano, así que bueno, no se vayan a sorprender, no va a ser ningún bicho ni nada. Y bueno, ahora, los que ya tengan los antifazes pueden comenzar por concentrarse en su respiración. ¿Qué es lo que escuchan? Escuchan cómo entra el aire, no lo perciben, sienten un cambio de temperatura. Muy bien. Sigamos, a ver, inhalen fuerte y concéntrense en sentir su respiración. Quizás lo sienten en el estómago, quizás lo sienten los pulmones, quizás la espalda se les hace más ancha, quizás están escuchando su respiración con algún sonidito del plástico de fondo, que es prestar atención. Y ahora. Muy bien. Entonces, imaginen que tienen en su mano un alimento, imagínenselo. Ahora mismo, ¿tienen sensación de hambre? ¿Alguien empieza a sentir el huequito? O dicen, no, realmente no me apetecería comer nada. O realmente lo que me apetecería sería beber algo. ¿Qué es lo que siento? Levanten la mano si a alguien ya se le fue la mente hacia el trabajo, la familia, los pendientes de la noche. ¿Alguien ya se desvió sin querer? Bueno, si pasa es totalmente normal. Pero bueno, volvamos a centrarnos en nuestra respiración. Muy bien. Ahora mismo, si estuviera con un alimento, ¿qué haría? Comía algo dulce, algo salado. ¿Qué me apetecería más? ¿Algo crujiente, algo suave? ¿Qué texturas estoy yo más familiarizado? ¿Qué me apetece? ¿Conozco yo lo que disfruto? ¿Me paro cuando voy a comer a sentir la textura, a saborearlo, a olfatearlo? Bueno, esta noche estamos, digamos, privándonos del sentido de la vista para poder enfocarnos más en otros sentidos. Para poder darles más atención al olfato, al gusto, al oído, al tacto. ¿Vale? Una vez que tengan algo sobre la mano, siéntanlo, perciban si tienen una textura. ¿Pueden visualizar qué es lo que tienen en la mano? En ese caso... A ver. Muy bien. En ese caso, visualícenlo, los que ya lo tienen, ¿cómo se lo imaginan? El color. Bien. A ver, mientras sigan respirando, relájense. Y piensen en todas las palabras que se le vienen a la mente cuando ven o sienten ese alimento o cosa, esa sorpresa que tienen por ahí. La temperatura. ¿Qué tal sienten la temperatura? ¿La propia? ¿La de lo que tienen? ¿Sienten algo? ¿Está a gusto? ¿Cambiarían algo? ¿Eso que tienen, se lo imaginan dulce o salado? ¿Cómo realmente les apetecería? Salado. Vale. Muy bien. Salado. Muy bien. ¿Se imaginan después, ya que los que ya hayan tenido oportunidad de tocarlo, de acercárselo a la nariz, de quizás ver si suelta algún olfato, digo, algún sonido, ¿se imaginan cuál es el siguiente paso? Claro. Muy bien. A quien le apetezca, ya lo pueden meter a la boca, pero no se lo traguen al momento, por favor. Entonces. Muy bien. Ahora, ya que está en la boca, sienten la textura, sienten la temperatura. ¿Es diferente a lo que se imaginaban, a lo que esperaban? Ya lo es, algo conocido, ¿no? ¿Sintieron que mientras estaban esperando, quizás alguien sintió cómo empezó a salivar más? ¿Su boca ya se estaba preparando para recibir lo que sabía que tenía? Bueno. Entonces. Ya una vez en tu boca, siente cómo va cambiando el sabor conforme está más tiempo. Quizás lo sientes, la textura es claramente que cambia y cuando estés listo lo puedes pasar. Entonces. Ahora sí. Planteate. Quizás en otro momento, no sé si alguien aquí al entrar a la sala recuerda que les ofrecieron también palomitas. ¿Alguien levante la mano quién se las probó? Vale. Muy bien. Y notan diferencia a la forma de comer palomitas en ese momento al de ahora. O al que las personas que no lo hayan comido ahora, pero que otras veces las hayan comido. Me imagino que será diferente, ¿no? Como lo suelen comer ahora. Listo. Ya se pueden quitar el antifaz. Y sí, bueno, que seguramente los que ya tuvieron más tiempo con la palomita les quedó ya una papilla de palomita. Pero bueno. Este ejercicio tan simple y tan fácil así como lo ven, realmente nos puede tener múltiples beneficios. Entre esos está, pues primero, tener más placer de la misma comida. Más satisfacción del mismo alimento. No es lo mismo coger un puñado de palomitas y mientras vas andando, mientras ves una película, y metértelo entero que ni siquiera te quepa en la boca. Y mientras ves la película, que ni siquiera supiste si te gustaron, si estabas al lado al nivel que tú lo quisieras. Realmente como más en inercia que disfrutando. Ya que vamos a comer, disfrutemos de esto. Hagámoslo algo que además de que es un acto cultural, pues es un acto necesario, humano. Conecta con múltiples de nuestras esferas. Entonces, además de estos beneficios de comer, que es aumentar, de comer conscientemente con atención plena, pues es el de aumentar la satisfacción. Y también a la vez puede que este mismo ejercicio nos ayude a que lo disfrutemos ahora y después. Porque va a ser que también nos siente mejor. Nos va a sentir mejor porque al tener tiempo que nuestra saliva entre en contacto con los alimentos, nos ha llegado tiempo que pensando, secretemos saliva. Masticando, lo hemos hecho en pedazos más digeribles. Y además hemos dejado que las enzimas de la saliva empiecen a hacer el trabajo antes de que incluso llegue al estómago. Que sería lo normal. Pero quizás ya algunos hemos desconectado de esta forma de comer. Y algunos lo tendrán ya de manera innata. Entonces, los que no, pues siempre viene bien tratar. No se trata de hacer una ceremonia en cada bocado, no. Pero sí de que hacer poco a poco esto práctica de nuestra normalidad, ¿vale? Bueno, dentro de estos beneficios, de que les dije que va a estar mejor digerido, pues va a ser que seguramente no tengamos a veces sensaciones que nos da más distensión a algunos alimentos. O también, al dar más tiempo, tenemos tiempo para conectar con nuestras señales de hambre y de saciedad. Es verdad que no siempre tenemos que parar justo cuando decimos, mira, pues ya estoy satisfecha y tengo, es una regla parar, ¿no? Ya es decisión de cada quien decir, mira, pues hoy me apetece comer algo más de lo que necesito porque es una celebración, porque no sé qué. Bueno, ya eso es una decisión personal. Pero lo primero es saber y estar consciente de lo que sientes y de lo que necesitas. Y luego ya las decisiones vienen después. Y segundo, también esta práctica nos puede ayudar a veces a darnos cuenta de cuando comemos por motivos externos. Sí, es muy claro sentir cómo internamente sentimos cosas, pero también estamos influenciados por el exterior. ¿A qué me refiero? Porque todo está interconectado. ¿Alguien aquí ha comido alguna vez o compartido plato o a la mesa con alguien que come muy rápido o mucho? ¿Levanten la mano? Sí, vale. ¿Han sentido, si les afecta, comer con alguien que come muy rápido? Sí. A ver, ¿alguien de ahí atrás? ¿En qué manera le afectó? ¿De los que levantaron la mano? A ver, ¿cómo? ¿No me había estudiante o comía rápido o no? Exacto. Así está más claro que el agua, justo eso. De hecho, personalmente les voy a contar, a mí también me ha pasado. Alguna vez, estando comiendo a la mesa con alguien cercano, estaba yo comiendo y me sentí como en tensión. Y digo, a ver, ¿tengo prisa? ¿Tengo que darme prisa para una consulta pronto? Digo, no, voy bien de tiempo, tengo que despejar la silla para alguien más, nadie está esperando mi silla. Tengo una preocupación, tengo estrés, ¿qué me pasa? Y digo, a ver, estoy comiendo más rápido de lo normal, ¿qué pasa? Y luego dije, creo que ya veo lo que pasa. Estoy comiendo con alguien que me está dando la sensación de que si no como rápido me quedo sin comer. Y esto está muy bueno, por eso está comiendo más rápido de lo normal esta persona. Y digo, muy bien. Lo primero es darnos cuenta, ¿qué pasa? Vale, siendo consciente, primero haciendo el escaneo personal, dices, ok, algo pasa. Lo segundo, ya eres consciente y es más fácil encontrar una solución. Entonces, ¿qué se hace? Pues tan fácil como hablando se entiende la gente. Entonces, ¿qué te parece si la próxima vez que comamos esto, pues al principio separamos desde la fuente ya, cada quien, a su plato, mitad, mitad, y ya si al final alguien quiere hacer una donación voluntaria, adelante, ¿vale? Pero ya aseguras tu comida. Porque no hay nada como para decirle al cuerpo que aproveche como darle la sensación de que va a estar limitado o de que le vas a restringir. Nada como decirle a tu cuerpo o tu mente, te voy a restringir para que diga, tengo que compensar, tengo que ahora aprovechar, porque luego ya no sé. Entonces, lo exterior está influenciando a lo interior, porque estamos todos interconectados. Entonces, yo los invito a esta práctica que vayan tratando de interiorizarla en el día a día y que vean qué tal les sienta, porque es muy fácil, no cuesta nada y sí que nos puede traer muchos beneficios. Bueno, muchas gracias, Aurora. Ahora sí, ahora ya pasamos al aperitivo. Vamos a degustarlo de manera consciente, de ser conscientes de esos sabores, de esas texturas, de esas temperaturas, en fin, a disfrutarlo tranquilamente y ver, bueno, pues que son comidas, queremos enfocarnos en comidas que sean muy ricas, sanas y saludables. Mi hermano dice, pero ¿qué es eso de rica, jo? Pues que saben bien. Y todo lo que cocinamos aquí sabe muy bien. Así que Leonardo es el alma de esta cocina, que viene toda la gente encantada a disfrutar de la cocina. Hoy nos está acompañando también José Manuel. Y en fin, que no digo nada más, que nos vamos a dar un aplauso, pero a todos, porque sí, y a comer. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.